Y ahí está entonces el silbatazo, la Liga de Expansión MX a través de la pantalla de Fox Sports. Un placer que nos acompañen en este Cancún en contra de Pumas Tabasco. En Querétaro, Dorados y ahora... Cuidado con este el remate, la defensa que tapa todavía cerca. Cerca, cerca Cancún, Fer, perdón, porque ahí estaba ya la primera posibilidad. Sí, primer aviso, ¿no? Puede controlar y la salida a velocidad por parte de los universitarios. Este es Rafael Durán, Durán, Durán se escapa, se mete a la cocina, Durán, Durán, el disparo sale desviado, Santi. Viene Francisco Paul Uzcanga en la conducción, aquí está Uzcanga, Uzcanga, se le enreda la pelota, atrás. ¡El disparo, golazo! ¡Gol! 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 Raúl Suárez de atrás le pega con mucha potencia, le mete todo el empeine. La pelota pasa arriba del arquero, pero era difícil la reacción. Se le termina moviendo al arquero William Bravo y ya lo gana el equipo local que pronto se abrió el marcador. Se viene con todo encima, aquí está Adán Zaragoza, para el cobro Zaragoza, servicio, el arquero bien con los puños alejando. El autor del gol, Raúl Suárez, que controla, le desviaron todavía de espaldas, atrás el disparo de zurda, tapa la defensa. ¡Gol! 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 Pero recupera rápido Cancún, y la individual se mete entre dos, gran jugada, a la cocina, cerca. Gran jugada Santi Zaragoza, se quita a dos y por poco, por poco. Las señales que se han enviado, no lo indican de esa manera. Cuando viene de la cruz, este puede ser el segundo, no puede conectar bien. Pero otra llegada más de Cancúnfer. Sigue tocando la puerta el equipo de casa. El equipo universitario la pide Durán, abierto por derecha, se mete. El disparo de la fita que sale, desviado. El movimiento, pues, le gana el frente a Guayo, se lo quita por velocidad y es un tiro centro. Yo más bien creo que tiró a gol, ¿no? Y la escapada peligrosa, esta promete para Cancún. Aquí puede ser el toque en corto, el arquero que sale para Chicar. Se pide falta, pero no se marca nada, es tiro de esquina Fer. Otra llegada peligrosa. Y Adán Zaragoza. Al final yo creo que pierde un tiempo Zaragoza, si te das cuenta. Hay un tropezón, por supuesto. Moreira, le anticipaban, bien delgadillo en la distribución. Y otra vez, otra que promete para el segundo. Vamos a ver si llega. Uy, no, fui demasiado optimista. Pero, 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 ¿cómo no respeta Suárez el movimiento que le hace el compañero por izquierda? Y bueno, le dieron la oportunidad y vaya que la está aprovechando. Y sí, va a venir un recambio importante de jugadores, porque hay algunos que será su último mundial, por supuesto. Porque ya, ya les toca. Ex compañero, pegó un zurdazo sesgado, ya prácticamente salía la pelota por donde va. Justamente. Exacto. Ahí, Adán Zaragoza, ahí le metió un zurdazo. Un zurdazo tremendo. Y la metió, esquinada a primer palo, muy buen gol. Juárez Suárez le pega desde a dos, sí, sí, sí. Bueno, para salir del vestidor en aquella oportunidad del equipo mexicano. Ya me imagino. Porque la gente estaba muy enardecida, muy molesta con su equipo y muy molesta con la derrota, naturalmente. Y México ese día dio una exhibición de buen fútbol, con autoridad, con personalidad y con mucha calidad. Cuatro goles hizo. Ah, en Alemania, claro. Un error defensivo. Gol. 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 Gol de Pumas Tabasco a la fita. Fútbol. En tus manos. Telcel. El empate a uno, producto de un error, Santi. Y bueno, los Pumas, que sinceramente se veía muy complicado que reaccionaran, pues lo están haciendo. Aprovechó muy bien a la fita, ya lo empató Pumas Tabasco. Otro que se estrena en el torneo, no había marcado hasta ahora la fita. Hace su primer gol de la temporada con Pumas Tabasco. Raro que un tipo con la experiencia, ¿no? Del Tortas Pérez, se equivoque. El servicio de esquina de Gadillo puede ser al guayo. Por arriba buscaba, queda golpeado, queda lastimado. Hay un fuerte choque y por eso se pide el ingreso de las asistencias. Pues sí, con aguayo es un buen, buen cabezazo el que se lleva. Aguayo con aguayo, ¿no? Sí. ¡Uf! Vienen los Pumas. Abierto está Benevendo. La devolución para él, acompañando la jugada. Benevendo, se mete a la cocina. Benevendo, Benevendo, remate, gol. Gol. De Pumas Tabasco, Alcántara. Fútbol, en tus manos, Telcel. A los casi 77, Fer. Pues ya lo decíamos, no te confíes porque el Puma te puede sorprender. Todo listo para el cobro. Malmiguel. Bueno, ahí. Fuerte, ahí la vamos a ver. Le venía franca, pero en el bote estuvo a nada. Es más, se le escurrió. Allá va el servicio de cabeza. Por arriba, Benjamín Galindo apareció, pero no pudo tener esa dirección del gol. Les comento, regístrate en caliente.mx. Es cierto que hoy influye uno de los goles cuando ahí queda lastimado. De cabeza, el arquero todavía. Gol. Gol. Gol de Cancún, Delgadillo. Fútbol, en tus manos, Telcel, el empate a dos, Cancún-Santi. Está alcanzando y tendremos un cierre más que interesante. Otra vez, ahora fue Francisco Uscanga el que hace la jugada por el sector derecho, que en medio de dos la pisa muy bien la pelota. Le queda justamente a Ricardo Cruz que levanta el centro y aparece solo el centro delantero. Ahí vemos cómo mete el frentazo. La pelota iba a media altura, manotea el arquero, pero no lo suficiente para poderla sacar. Y viene Cancún. Buena pelota, van por la victoria. Van por el tercero. Esta puede ser Tutú, en corto, solo, solo el tío, el arquero que aguanta. Era de la victoria. Le cruza el balón cómodo a Sánchez, que a la hora que controla le queda la pelota ahí muy cercana. No puede patear, pierde un tiempo. Leer la racha de Pumas-Tabasco no ha ganado en el actual torneo de visitante. Y con este serían siete partidos ya que no logra conseguir el triunfo en el patio. Es correcto y ahí está el silbatazo final. Atento a la jugada, va tendido el balón hasta segundo poste, la quiere bajar Diego, así lo hace Jiménez. Jiménez contra la marcación, lo ponen de espalda portería. El servicio que ha pasado, recuperación para los toros que meten disparo de pierna derecha cruzando. El esférico, ese balón que se termina por un costado, será servicio de arco para César López. Va desviado pero termina la jugada. El apoyo, ir con Leo López, quien está de vuelta después de que en jornadas anteriores se había perdido por una cuestión de un golpe. Eugenio, bueno pues, se ha recuperado y el día de hoy es titular el capitán del servicio. Segundo poste. La ponía en la segunda poste y va llegando para cerrar, es interesante la jugada al final. Se termina pasando de largo el balón, solamente un susto. Primero se salta línea sobre la banda y luego el lateral. Pues realmente se lo quita muy fácil, ¿no? El jugador de Celaya. El servicio tenía veneno, fíjate aquí. Con qué facilidad mal perfilado el defensor. Medio regalado, te diría yo. Le había metido el pecho Peña, ante la presión que propone Tapatío. Buscaron al espacio, justamente Jiménez es el que llega. Se da la media vuelta y se acompaña hacia el centro, donde Ricardo Marín también está completamente solo contra cuatro. Dejaron hacia el centro, ver si alguien llega por izquierda. Yori Celaya que se va sumando. Marín y Jiménez, Alhuelki y Yescas ya están en el área. El servicio al corazón del área. ¡Y Yescas para Goel! ¡Gol! 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 ¡Gol de Celaya! ¡En piscó el toro! ¡Buen remoto de Yescas! ¡La pelota que pone el que viajó! ¡Nadie rechazó! ¡Y Yescas remató! ¡Gol! ¡Gol de Celaya! Este muchacho viniendo de atrás, jugando detrás de los atacantes, se vuelve peligroso porque tiene mucho gol. Llega sin marca. Hay que decir a los emisores de Tapatío que se ve el balón y que se ve al rival. O sea, hay varias referencias en la cancha. La pelota, el rival, el compañero, el espacio. No nada más el balón, porque no pasa esto. Si no pasa esto, Reyes está cerca y no ataca. No se nunca se enteraron. El remate es bueno. Evidentemente está muy solo. En varias líneas Celaya tiene hombres importantes. Aquí el servicio que llega al corazón del área por alto. ¡Demo cabezazo! ¡Ale, chica remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Celaya! ¡En piscó el toro Mauro Brasil! ¡Gol del 2 a 0! ¡Muy atento! ¡En el área chica la termina mandando al fondo! ¡2 a 0 Celaya! ¡Vean nada más el festejo! Y así, así Mauro Brasil nos dice. Esto lo hago para divertirme. ¡Para divertirme! ¡2 a 0 Celaya! Es un tiro de esquina muy, muy elevado el cobro. En teoría, para favorecer a los que marcan, no a los que atacan. Sin embargo, gana muy fácil Zamora. Ahí está el número 4. Viene el rebote y está atento. Brasil está atento. Aquí tuvo problemas, ¿eh? No se quedó en un tiempo con la pelota. Porque el tiro ha llevado a cierta potencia. Cuidado el 3, cuidado el 3, cuidado el 3. Aquí está Diego, Diego, Diego. El 3, 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 3. ¡No! ¡Vale el Estrella! ¡Ventis Payton y de las ganas de la costira! ¡Va dejando jugadores atrás! ¡También se quita el portero! ¡Defi de suave a la portería! ¡3 a 0 Celaya! Ni cómo defender al Tapatío, ¿eh? ¡La verdad! Un equipo que no reacciona. ¿Dónde están los defensas? Ahí quieres parado llegar a quitar la pelota. Increíble, ¿no? Se les quitó muy fácil a todos, como si fueran conos. Medio tibio este equipo de Tapatío, ¿no? Tibio, tibio. No pasa nada si perdemos, muchachos. No, sí pasa. El balón que va a venir al área, la pelota, aquella vuela, aquella viaja. ¿Quién remata? ¿Quién rechaza? Llegó el remate. ¡Otra vez en contacto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol es Celaya! ¡Cuarto empeñado del Toro! ¡Dueto Pete! La pone en el fútbol, el fútbol se ruso en el coste. Y con dos goles de sus defensores, Celaya está goleando a Tapatío. ¡Cuatro a cero! Otra vez en tiro de esquina. Ven nada más la marcación. De verdad, uno no entiende cómo se puede jugar tan mal, ¿no? Esto es un rol profesional. Bueno, no, no. Desterminan. Defesas, o sea, dándole la espalda a la pelota. Otros se desentienden. Nada y vale el encuentro del balón. Difícil terminar. Por sacar los resultados por este nivel y con muchas desatenciones. Leo López, ¿dónde está? Leo López, ¿dónde está? ¡Qué bien la pisa! Rescatando la esférica, retrasando para que llegue el servicio. Se van a meter tres para el remate. ¡El cabezazo! ¡Atrás el guardameta! ¡Contra remate! ¡Otra vez guardameta! ¡Y el quinto llegó! ¡No, puta madre! ¡Gol! 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 Primero, dos grandes detalles de César López! Pero, dos grandes detalles de César López. César López, la jugadora, un jugador, dos preparados y como acción de los primeros. ¡Vinte! ¡Gol! 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 dos grandes atajadas de joven lópez pero grandísimas las dos primero a la derecha recostando a la derecha tomate bravísimo picado luego a la izquierda ya la tercera de imposible y los defensas viendo a para que rematar un claro ejemplo porque uno ocupa el doceavo lugar y lleva tres partidos de ganar y no te ocupa el dinero con qué decisión hicieron del mercado y después no pues nunca nunca iba a llegar tratando de acercar a esa zona salvador manríquez en el que al final sal por el centro encuentran piernas amigas en vallejo vallejo por el segundo vallejo con el centro el rebote gol no gol marcaje de la pelota pasa y éste puede ser el tercero por izquierda van cerrando solos aquí está el tercero 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 gol gol de alebríjes gol de miguel vallejo apenas a tres minutos de haber iniciado la parte complementaria gol que sepulta en gran parte las aspiraciones de sinaloa en una muy mala salida en un mal regreso pero la con la facilidad que le pega vallejo como si estuviera en él en el portón de su del garage de su casa sin ningún problema la metió que bien bueno asistencia de vallejo a gonzález asistencia de gonzález a vallejo le regresa del favor cheliz que en general los líderes no han tenido buenas experiencias tuvo servicio cuarto palo y afuera palo y afuera pero una es real no la divisa este el que el que fungía como presidente el señor núñez ahora es presidente del querétaro o sea que si está muy desamparado este estado la va llevando a bien en dorados puede ser la del escuento el disparo no el gol de dorados apareció la pantera apareció suñiga ahí está sinaloa respondiendo jugando bien y este a lo que nos tiene acostumbrados a no perdonar dejó atrás a la defensa definición suave 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 suavecita no puede llegar tampoco reyes y así ya está el 3 a 1 en el marcador al final de cuentas buena buena jugada a mi manera aquí está vaya zapatoso gol 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 de oaxaca llegó el cuarto trae a su de pierna derecha dentro del área con toda la confianza le metió todo el empleo de briges le da mucho espacio al defensa no importa mejor mejor veamos el disparo como la cruza quizá un poquitito desviado por el número 18 manríquez pero con qué confianza le pega ya también ante eso si la la marca es totalmente a dos metros dentro de tu área defensa pero lo aprovecha muy bien alonso entonces yo me quedo no con él supuestos si es oaxaca o por ahí mineros de jorge sánchez donde la puso jorge donde la puso sánchez eso lo hace todos los partidos está está muy presente y él es el sostén el sostén moral del equipo y entonces el sostén siempre necesita pues un regalo ya está su regalo que él mismo se lo hace su regalo nadie se lo nadie se lo dio y así ponemos a circular la pelota a través de la señal de fox sports la liga de expansión jornada número 14 el clausura 2022 desconecta de buena manera para la gente que se viene agregando como cisneros la apertura por el sector de la derecha atención balón al área acuña el primer remate de cabeza va a las manos del guardameta ramírez pero tenemos la primera incorporación señor moreno observamos la repetición el servicio es elevado pero con mucha precisión el jugador creo que pudo últimas dos temporadas desde luego todavía tienen partido un pendiente contra el equipo de rayados y puede llegar a alcanzar la posición 12 pero qué buena pelota la ofensiva su lista con el disparo y otra vez ramírez tendrá ganas de manifestarse sí es hombre hombre gol de esta institución con cuatro dianas las que ha fabricado el equipo de venados atención dentro del área jugada peligrosa mi colta el disparo se va por un lado de la puerta de gabino espinoza en otra buena fabricación a la ofensiva de cimarrones tiene ritmo el juego otra vez por derecha ulises urita completamente solo por ese sector atención dentro del área puede venir el disparo hace la mague y después bien prende pierna izquierda busca con quién conectar qué buen centro no hay posición adelantada el disparo carlos sequeiro aparece ramírez al intento de raybilla y claro otra vez mira buen control no puede cruzar se antojaba no para él antes del hidalgo qué capacidad podría tener en aquel momento ahora lo buscamos conecta muy bien mi colta mi colta dentro del área mi colta con la posibilidad sale gabino sin ningún problema sé que apareció el guardameta redujo el ángulo de disparo y se queda con la pelota que quieren más a partir del 2 de abril contrátalo con tu proveedor de televisión de paga y en plataformas digitales no lo olvides servicio peligroso remate que se va por un lado apareció manu pérez pero me parece que el último en tocar el valor es un elemento de cimarrones minuto 25 en una final en una final el de muy muñoz que no fue de él sino fue desvío de alejandro castro pero todos todos nos fuimos con la finta mi colta con el servicio la va guerrera de frente para los peces en bien ahí la gente de cimarrones haciendo partícipe de la afición en el medio campo la tiene la escuadra de casa el cambio de juego para conectar con un hombre que ha parecido poco como cisneros conduce la pelota cisneros levanta el valor no sé si quiso centrar y mucha gente dentro del área para terminar una jugada tan tan pobre pero bueno no 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 inventen ustedes el córner peligroso sale el guardameta no ya toca después queda la pelota plena sobre la línea todavía el remate de mi colta y aparece gabino espinoza para evitar la llegada del marco increíble que no termine con para cerrar el primer pero pero el segundo remate va a salir alquero gana no ya este a dónde fue esta salvada una de la defensa fue el de mi colta gabino momento de disfrutar el segundo tiempo de esta liga sonrisa sobre el bbv a expansión mx veamos si puede hacer algo el equipo de venados balón retrasado se pierde la sorpresa se planta bien ya en defensa el dueño de casas y marrones se va a encerrar en esa zona lópez claro que no hay falta tiene que seguir jugando dentro del área disparo el guardameta a ver no sea lópez quería aplicar el es la donde giovanni reina armada 14 enfrenta mineros frente a tlaxcala 18 55 horas del centro de la república mexicana buena pelota para mi colta y colte la salida del guardameta aparece gabino espinoza valiente pero bueno cuenta como autogol de guardameta conduce la pelota por el centro cisneros bien la intervención de ramírez todavía el rebote favorable para si marrón es el servicio para dani lópez se cruza la defensa intercepta aldo arellano está raybilla en el terreno juego está aldo arellano que buena pelota atención lora si el oro a primer disparo de lora primer balón que tiene así es lora por intentar algo distinto en la cancha moreno no se fue moreno no carlos jesús raros los cambios porque en realidad si nos apegamos a las posiciones mengual entre en la posición de jesús moreno y claro sí sí y como se ve al mismo tiempo la situación se aperalta en realidad está en la posición de dani lópez córner de acuña le pega bien el remate que atajado que atacaron por parte del charro ramírez viene córner otra vez peligroso está más fácil peralta peralta ojalá la producción no regale la intervención del charro ramírez pero sé que tiene algo que decir regista ten caliente punto mx y recibe 400 pesos de regalo el movimiento para el triunfo de sonora frente a venados es de más 160 se apuesta a sus 400 con 1040 que el movimiento centro del área la pelota viaja el primer palo intercepta bien 0-0 todavía tona con la posibilidad de nutrir olvídelo pues si tenía algo tenía algo aquí en los apuntes pero ya ya lo perdí señor moreno la última oportunidad puedo perder todo así como gano también lo puedo perder servicio cerrado la pelota pasea y estuvo cerca que bueno que no lo hizo por eso le digo o sea también como la pirinola se llamaba no pierdes todo tomado todos ponen a todos ponen me gusta en este verano en cantar qué buena jugada por izquierda el servicio parece peligroso oscarra y villa gol golazo fútbol en tus manos del cel aparece iván tona mete un derechazo bello para marcar el tanto sacar belleza de este caos ya es virtud para el torcer número 22 1-0 para cimarrones sobre venados que victoria de del cimarrón no no le va a subir mucho en posición de la tabla pero va a estar en la liguilla que bien la aprende y le vota antes era muy difícil para el portero o sea no es no se equivoque el guarda meta el por de la baja villa y la prende muy bien un golazo hombres de poca fe se los dije señor moreno yo le hablé de tona le hablé bien de tona entonces comparte para martínez queda de frente a mayo mayor gol 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 de ganado gol es no que ven la prende ven al rechace controla mucha potencia más no es dificilísimo para el arquero no tanta gente por eso por delante de la pelota no la gol es no la ven y cuando sale hace un riflazo dos buenos goles un empate me parece que justo por lo que pasó en el partido quizá hubiera sido a dos oa tres porque hubo muchas ocasiones de gol pero es justo el marcador por lo que hicieron uno y otro que es el apueste y nos invita si claro con gusto la próxima vez pero ya usted le pusimos el empate pagaba bien finaliza el compromiso de la jornada 14 de la liga bbva expansión mx uno por uno partido ahí está ya checando su cronómetro hay una silbatina ya vamos retrasados alrededor de cuatro minutos en el arranque de este compromiso le falta pilo no al reloj ahí está el silbatazo se mueve la pelota y comienzan las emociones en esta cancha del partido sin embargo pueden ser segundos con gran valía para empezar a establecer un claro mensaje a los equipos de cómo vienes en cuanto a la atención al juego ojo con esta y en el remate ahí no alcanza a conectar de buena manera el futbolista del cuadro de tepa titlán pero ahí va reitero el atlante tratando de ganar metros intentaba darse la vuelta y brian figueroa no hay falta dice el árbitro buena pelota el remate y que desviada por parte del gancito parecía que llegaba ahí está el remate de arisa ve que está un tanto cuanto adelantado el gancito y es un muy buen remate ahí bombeadito y la reacción del arquero de los potros también es muy muy buena no puede quedarse con ella con venegas el trazo hacia el frente pero rápido está bien colocado ahí medina para sacarla y aquí la oportunidad de Ana Figueroa el pose que le pone la salida de Gudiño se tardó en reaccionar se tardó en decidir Tejeda que era lo que iba a hacer y en cuanto duda ya cuando se da cuenta tiene encima el arquero aquí la vamos a ver Gudiño se la juega la salida y ahí precisamente lo hace dudar y con los pies le saca el balón creo que se barre como un gran defensa como tiene que ser ahí no tienes que negociar nada pero eso sí jugando la pelotita porque si no tocas el balón cambia la historia pero mira aquí valiente no muy bien muy buena la salida el conjunto de El Atlante y aquí está Mario García ¡epa! ¿qué pasa ahí con Angulo? vamos a Angulo lo dijimos ¿no? eso es de temperamento mandó un cabezazo ¡uy, uy, uy! y en las bancas pues ahí está el cuarto árbitro y ahí está vamos a ver qué determinaciones se toman porque pues sí manotazos cabezazos y todo sí cuando tú te... mira aquí están no paran es que tienes que hacer un plan de partido como árbitro así como los entradores hacen un plan de juego saber qué estás arbitrando quiénes son los jugadores que te pueden generar un desorden en el aspecto de conductas tarjetas a ver cómo fue la jugada Arisa empuja por la espalda a Reyes y es lo que calienta la banca del Atlante ahí viene Elvis Sousa sobre Arisa y luego Angulo aparece a defender a su compatriota ahí no ha pasado a más Angulo los quiere separar y luego el Cuba ahí es donde empiezan los cabezazos entre estos dos no, bueno ahí mira pues si echan al Cuba y a los dos si los echan no pasa nada Cuba y Angulo Cuba y Angulo se han regalado a ver vamos a observar mira porque no hay VAR terminó sucediendo llegó Angulo empujones y todo bueno pues por fortuna terminó así viene el servicio de Arisa el remate con la cabeza ¡Gol! 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 ¡Gol de Tepatitlán! Angulo llega para empujar la pelota sexto gol de la temporada para el colombiano una desatención de la defensa del Atlante se combina como siempre con el acierto y ahí está al minuto 36 cayendo la anotación de Angulo el colombiano Marco Antonio Rodríguez si Angulo es un jugador muy competitivo aquí vamos a ver al momento la repetición pareciera que no hay fuera de juego pero en estas enorme ¿no? ¿me equivoco yo? ¿o qué vi? a ver es que es enorme le voy a pedir a la producción que la pase me parece que está como al momento en Tecpanecatl aquí Tecpanecatl pone el pase y está adelantado y está adelantado fácil como un metro y medio ¿no? o qué vi a ver vamos a ver o es el café que acabo de tomar ya lo están no sé si valga el término no ¿verdad? rebobinando rebobinando el VAR sugiere una revisión silenciosa es una decisión arbitral incorrecta ese café trae algo ¿no? me gustó esa voz ese café trae algo y 20% de descuento en salchichonería hijo que jugada ¿eh? pero nadie reclamó de Atlante o si se vieron sorprendidos ¿no? con el gol primero se amarra el gancito como que va a salir ve que no va a llegar y se queda a mitad de camino pero también me queda la duda cuando Tecpanecatl cabecea al segundo poste donde estaba en el momento de salida Angulo a ver a ver no del tamaño enorme es gigante porque además está delante de la pelota también es grotesco es que ahí la referencia es la pelota Angulo con el pecho intento de servicio después Tecpanecatl ah que buena acción todavía Angulo intentó servir nuevamente ahí para la acción no le entendieron terminó entregando la pelota aquí a Angulo te patitan todos en su propio terreno a defender Wilson Silva se equivocó se la regala a Angulo de medio campo bien adelantado al gancito ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Angulo ¿dónde estabas gancito? como suele jugar adelantado lo ve Angulo y de medio campo mete un zapatazo perfecto golazo de Angulo doblete ya empata a Ray Villa a Ramírez como los máximos goleadores de la liga ¡qué golazo Chiqui! sí, qué golazo el fútbol es de inteligentes el fútbol es de astutos el fútbol es de pillos en el buen sentido de la palabra y de ganadores y me parece que Angulo lo dijimos en el primer tiempo sigue siendo el jugador referente el determinante el que cambia los partidos por parte del Tepatitlán sabía que el gancito jugaba adelantado había que había que ganadearlo había que poner la pelotita ahí y lo hicieron correctamente 2-0 el marcador ahí ahí ya lo observó y la manera el golpeo de pelota es perfecto medido el gancito trata de fildear pero creo que se lanza un poquito antes intenta medirla pero era muy complicado ya había llegado el gancito pero brincó brincó una tortilla ¿no? pierde un jugador clave en el medio campo para tenerla el Tepajovic metiendo centro segundo poste fuera de lugar se lo anulan al Cuba que la había prendido dicen los delatantes de por bueno este y nos emparejamos mi querido Raúl te dije que no existe la ley de compensación no existe quiero ver la repetición porque si no es la ley de compensación esta lo validarían evidentemente en esta acción me voy a mojar al momento del toque en segunda acción en segunda fase en la peinada ahí fuera de juego mira observala este centro alalalala viene del rival pero un kilo de tortillas el gancito vamos a verla bueno aquí no se va a ver le pega a Valadez es que le pega a Valadez de modo eso de saber sufrir allá va el centro cerrado a primer poste Duilio se salva el Tepa casi sobre la línea evitaron que el remate de Duilio acabar adentro del arco fue Madueña el que la salva más que se salva sufre Tepa porque si empieza a sufrir no se si va para adentro el remate de Duilio parece después hay un fuerte choque ahora que tengamos la repetición ahí está Chiqui si aquí está uff iba para adentro iba para adentro si y en la segunda pelota me parece que le faltó mira aquí está en la segunda pelota mayor convicción se queda parado el 7 el Atlante no hubo falta el toque hacia centro aguanta la cobra de primera el Hobbit era buena la intención pero quedó un poco atrás el pase todavía se acomoda Tamay Tamay metiendo centro a segundo poste no puede la cobra hay que decirle lo más importante eres tú cómo te sientes mira hay un contacto con el codo falta de Villanueva no tenga considerado la comisión de árbitros pero parece un aquí está sí puede ser penal con esta toma con esta toma Raúl si es infracción y lo arrolla claro no se marcó nada a ver cómo acaba esto los del Atlante la banca con el árbitro servicio largo para Duilio como allá se metió como delantero ¡Gol! 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 golazo de Duilio muy tarde pero llegó el gol del descuento para el potro Duilio Tejeda convierte el Cuba esperaba por el centro pero el gol es de Duilio Tejeda es un golazo Duilio te tardaste hermano te tardaste porque tuviste dos antes que esta para poder hacerla claro porque sobre todo se te exige porque tienes calidad porque sabes perfectamente buscar la meta contraria y que linda pegada así era la del primer tiempo si claro en la que dudó el exterior de los pies se la arrancó así que muy tarde llegó el gol para el Atlante victoria muy polémica del Tepatitlán 2 a 1 sobre los potros y a ver en qué termina esto si se van a enojar pero Apple López había apoderado del puesto de la portería cuando dice el árbitro ¡Vámonos! arranca el partido y porque usted ya nos conoce somos tu DN vivimos tu pasión de la Liga Expansión MX la jornada 14 del Grita por la Paz clausura 20-22 y está en disputa ¿y ahora por qué? no lo sé tendremos que investigar por lo pronto arrastra la pelota el conjunto Michoacano Vergara que proyecta a Ramírez viene el tiro centro y la pelota que pasa de largo ante la estirada que hacía Jorge Salim Hernández todavía quería recuperar esta pelota pero se escapa para que sea servicio de manos para los Leones Negros no llegó Diego Abella ven ahí a Vergara como le mete el servicio filtrado al movimiento que le marca perfectamente Ramírez el servicio buscando una pierna que empujara esa pelota pero la pelota pasó de largo Chiqui Marco Rodríguez sí, la idea fue bastante buena pero no la entendieron para alcanzar a cerrar el segundo palo pero bueno ya es una poderosa llamada de atención de las intenciones o la declaración de intenciones por parte de Atlético Morelia mano a mano vamos a ver si se anima a encarar y buscar la raya de fondo allá va y en el servicio bote bravo la suelta del arquero contra remate valiente el portero ahí no le quedaba de otra ya rodilla en tierra a Jorge Salim Hernández que se había equivocado en primera instancia pero termina tapando el segundo disparo de la gente de Morelia Marco sí, me parece que se le escapa el balón no veo ningún tipo de infracción pero bueno alcanzó a recomponer hasta cierto punto pero intenta Vergara penetrar busca la raya de fondo lo marcan tres dentro al área la baja con el pecho ahí Abella va al suelo no hay falta me parece el árbitro creo que la está marcando falta el delantero Marco estoy contigo sí, Abella no lo puede creer pero me parece que él está muy concentrado y hasta yo le quiero creer al árbitro pero sí me parece que muy brava pero hay que darse la favor al árbitro es muy dividida no me parece tan clara el árbitro tenía que decidir algo ha decidido que primero sujeta mira aquí sujeta y posteriormente la zancadilla es de John viene el árbitro no se complica el juego no inventó eso es importante en Hermosillo Sonora saludos al doctor Vicente Verbet que también está viendo este partido en Hermosillo tierra de beisbolistas pero también les gusta el fútbol ahí tienen a los cimarrones de Sonora en Hermosillo saludos en la ceja va a cobrar la universidad de Guadalajara de zurda le pega en adentro y gol de Jairo González minuto 70 golazo de Jairo González para poner adelante a la UDG 1 a 0 en el Morelos si lo decíamos no en un partido tan igualado no te puedes dar el lujo de cometer estos fallos por falta de concentración le dieron una oportunidad una segunda oportunidad en un tiro libre pero que ya no te perdonaba la UDG sobre todo cuando tienes extraordinarios cobradores de este beneficio del juego lo decías Jorge Sánchez Gómez brujo sobre advertencia no hay engaño y el que avisa no es traidor y aquí se come Jairo González al guardameta Santiago Ramírez ¿por qué? porque se perfila de zurda y el arquero piensa que se la va a tirar por encima de la barrera a su poste derecho da el famoso pasito y descuida el poste que el arquero estaba custodiando y por ahí entra la pelota atiren la pelota al área se les va a acabar el partido sí señor se va a acabar esto el balón viene a la banda izquierda la última aquí viene el trazo directo al área vamos a ver rechaza bien de Alba se acabó el partido silbatazo de Martín Molina Storga Chiquimarco hoy ha ganado la Universidad de Guadalajara 1 a 0 sí definitivamente ha ganado porque fue más certero aprovechó el tiro libre no perdonó y es justamente ganador y sigue teniendo un récord de puntos impresionante en calidad de visitante Jorge Sánchez pues sigue la buena temporada de la UDG el único equipo en Liga Expansión MX que no sabe lo que es perder de visita y hoy le pega a un conjunto de canarios de Atlético Morelia que es de los candidatos no solo a calificar a llevarse el título correcto importante lo del triunfo porque con el descanso de rayados en esta jornada podría meterse en puestos de clasificación que haya suerte Fernando Martín en la primera parte con lo pronto el cibatazo y con los cuetones nosotros hoy por ti para ti por siempre con la mirada al cielo y en esa recuperación vuelve a tenerle el cuadro de coyotes de Tlaxcala acá está el señor Soto Antonio dejando nuevamente para allí acá está el disparo abajo y el portero Carlos Rodas encuentra rodadita la pelota en un contacto no del todo bueno de Luis Razo que él aprendió como venía la cachetea sin mucha fuerza y esto permite entonces que Rodas se quede con ella sí que esto nos ha acostumbrado Luis Razo movimientos dentro del área son 2, 4, 6 posibles rematadores el tiro ¡qué bonito suena! ¡Gol! 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 centro de Giovanni Hernández vemos como se termina desprendiendo de la marca Santillán le gana totalmente a Ceballos también no sale el guardameta Rodas no hay un buen entendimiento me parece que era para que el guardameta saliera un poquito más el ratón el ratón el ratón Zárate Chucky Lozano Piojo Herrera algunos de los que recuerdo cuando acá pasó la pelota el tiro ¡y qué bonito suena! ¡Gol! 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 ¡Fusila Gerardo El Campa Ruiz en una buena jugada! Se juntaron los que saben, toque de primera de Blanco y después el zurdazo de Moredor por parte de Sabio, uno a uno ya en la fecha 14. Sí, se combinan bastante bien los jugadores de Mineros en el frente. La jugada de Blanco es importante, había pesado poco en el partido. Dejándole el pase a Melo, que ahí sí ya nada que hacer para el guardameta El Campa Ruiz. Termina llegando tarde ahí la defensa de Coyotes, que le duró poco el gusto. Rancé, Rancé Fútbol, dice el Hobbit Bermúdez. Es correcto. ¡Acá al centro! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Pero de nueva cuenta es un gran centro de Giovanni Hernández. Vemos aquí en la repetición cómo termina metiéndose entre dos defensores Santillán. Se mete entre Monreal y entre Campillo. Y después termina entrando solito Luis Razo para hacer la anotación. Me parece que nunca ahí fuera de juego lo termina habilitando ahí Ceballos. Acá atención el centro de Giovanni, pelota que surca el cielo. El rechace defensivo se levantaba entonces Campillo para sacar con la testa. Aún así el rebote nuevamente para Giovanni. Busca la rata, el centro en diagonal pasó a la pelota. ¡Y qué bonito suena! ¡Gol! 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 Las jugadas a balón detenido están haciendo pedazos al equipo de Mineros en defensa. Aquí viene el trazo de la rata Bravo y otro central. Brian Salazar termina incrementando la cuenta de tres goles por uno después de una gran jugada. Aparece Giovanni Hernández. Levanta el rostro. Hernández con centro picado. ¡Atención! Aquí está el remate y qué bonito suena. ¡Gol! La buena conducción que hace desde el medio campo. Cómo termina asistiendo a Giovanni Hernández que está haciendo el partido me parece que de lo que va del torneo. Haciendo una gran labor por esa banda derecha. Cómo levanta la vista, mete el centro de pierna izquierda para Luis Razo. Yéndose a la posición número 11 ya lo decíamos. A falta de tres jornadas estaría en zona de reclasificación y dependería de ellos totalmente meterse a la fase final. Aquí hay una amarilla. No sé si es para Becerril que ya estaba amonestado. No, pero me parece que no es para Becerril. No, no, porque vi muy seguro a Terrazas. Me parece que es más para César Aguirre. Sí, es para Aguirre me parece. Que estaría sumando su sexta tarjeta amarilla en lo que va de la campaña. A ver. ¡Uy! Era Becerril. Si es Becerril ya estaba amonestado. Becerril ya estaba amonestado, pero se la saca al 17. No, ya, ahí está. Me parece que ya. Aquí ya se dio cuenta. Está la corrección, sí. El chiste aquí es a ver si sí. Ahí está la roja. Ahí está. Gracias a la producción de Octavio Villalpando. Se le había ido a Mario Terrazas. Sí. ¿Alguien le recordó? Claro. El saludo para Aliazar Ingobernable, como siempre presente desde Cuauhtitlán, Iscali. Y nos dice, echándome unos taquitos al Pastor con unas heladas. Se acuerdan del halconcito. ¡Uy! ¡Atención! La pelota cuando aparece entonces Carlos Rodas. Sorprendía a medio mundo el bombazo que venía cayendo. La pelota parecía que se incrustaba en la red por quinta ocasión, pero Carlos Rodas no quiere problemas. La segunda mitad pinta para ser mejor y en estos momentos el silbatazo. Seguimos con la mirada al cielo para esta jornada número 14 de la Liga BBV de Expansión MX. La esencia que da distribución, abanico de opciones que se distiende. Acá está Nestroza. Nestroza dentro del área. Centro de Nestroza. El remate. ¡Ay! El poste y se salva el conjunto de Tlaxcala. No puede meter la pelota Joe Sabio. ¡Melo! Se la ha perdido el capricho de la redonda. Se escabulle. Se pasea por toda la línea de meta. Observe usted y termina del poste. Se salva Tlaxcala del segundo de Mineros. ¡Qué cosas! Saludos al preparador físico de Tlaxcala. Ese lo mandó usted, ¿verdad, señor Ligareda? Acá al centro. El remate. Abajo el portero. Pero no. ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mineros 2! ¡Tlaxcala 4! Ya vemos la anotación. El que se pierde en la marca es Aldair Molina. Increíble lo que se va dando. 64 minutos y viene Nestroza. En Nestroza que quiere algo más. Se mete al área. Nestroza. Línea de fondo. Nestroza la deja de lujo. ¡El disparo! ¡Aparece Johan Rodríguez! ¡Metiendo el buscapié! ¡Se lanzaba Joe Sabio! ¡La pelota no alcanza! ¡Rematador! ¡Ay, ay, ay! Para que le devolviera la pared a Mascorro. Y no lo hizo de buena forma. Acá Buscamineros. A ver si en esta repartición de juego. Abanico de opciones. Se abre. Ramifican. Sabio. La media luna. Mascorro que cae. El árbitro dice penalti. Pepe, 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 pepe. Penalti para Mineros. En 89 minutos. Cae Mascorro dentro del área. La asfixia por parte del equipo de Zacatecas. Rinde futos. Mascorro cae. Hay pena máxima para el cuadro local. Torres contra el Campa. Silvatazo. Torres. La pica. Pico, 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 pico. ¡Qué bonito suena! ¡Gol! La verdad, sangre fría de Horacio Torres. Vemos aquí como le mete toda la parte externa al esférico. Engaña al guardameta. Es un golazo. A lo panenca, la verdad es que engañando. No, no, va a permitir que se cobre. Dice, bote a tierra porque yo interferí. Pone la pelota para Minedos. ¡Jardi Mesa! ¡Vamos de Jardi Mesa desde atrás! El árbitro central del encuentro que deja correr las acciones. No hace por ella a Toguedes. Estaba en posición inválida. Y en estos momentos ahora sí el silbatazo. Vázquez y Manzanares son los que tienen tarjetas que les impiden estar en la alineación o en la banca por parte del Tampico. Mientras tanto ha llegado el silbatazo. La pelota aquí ya rueda. Axel Besa dice que explote el Barterre Gómez. Y nos vamos con los primeros 45 minutos a través del líder mundial. Estamos con el clásico tamaulipeco. Fecha 14 de la Liga de Expansión. Hacia el costado de la izquierda. Enganchando la pelota y poniendo la segunda poste. ¡Truce defensiva! Ahí atrás estaba Martínez. Termina cortando el balón que llevaba mucho peligro. Martínez se metió muy bien en esa zona para terminar cortando el balón. Porque el de las nueve también se va a definir mucho. Mucho del repechaje el de las nueve. Y ahí van Tlaxcala y Rayados. Así que es parte de lo que vendrá para la próxima semana. Ahí está justamente Tlaxcala Rayados a las nueve. Mientras a Montelongo ya le sacan el cartón. A recoger Villán. Esta es la barrida limpia sobre Junco. Vean, pura bola. Pura bola. Antes de esta era donde pedían una falta favorable para el Correcaminos. No, no, pero si todo, todo mundo fue a la pelota. Fuerte pero a la pelota. Y viendo, y viendo la banca de, la banca de Correcaminos y el once. Expulsado Montelongo, Chelis. Expulsado Montelongo. Es que este te iba yo a decir que había que sacarlo por Salinas. Exactamente. ¿Qué dice que se llama Montelongo? ¿Eh? Expulsado Montelongo, no lo puede creer. Se va de la cancha Montelongo. Pues sí, fue arriba a darle. Ya estás amonestado. Viene el árbitro. Me parece que es buena la decisión. Se va a ir Montelongo. Y va a dejar a Correcaminos con él. Ahí me te lo juro. Mi palabra de honor que es el amigo. Mi comentario siguiente. Se le presenta una muy buena oportunidad. Todavía tiene tres bisquitas en el campeonato. Correcaminos, la UDG y Tlaxcala. El centro. ¡Pero el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!